No hay nadie en la tierra que yo quiera No hay nadie en la tierra que yo quiera más que a ti Estoy apasionado Desesperado de amor Yo estoy dispuesto a morir por ti Y construiré en la cumbre del monte un altar Y el sacrificio soy yo Y el sacrificio soy yo Yo renuncio a mis sueños Yo renuncio a mis planes Yo renuncio a mi vida por ti Yo renuncio a placeres y también a deseos Yo renuncio a riquezas por ti Estoy apasionado A quien tengo ven en el cielo si no eres tú No hay nadie en la tierra que yo quiera más que a ti Estoy apasionado Desesperado de amor Yo estoy dispuesto a morir por ti Y construiré en la cumbre del monte un altar Y el sacrificio soy yo Y el sacrificio soy yo Yo renuncio a mis sueños Yo renuncio a mis planes Yo renuncio a mis planes Yo renuncio a mi vida por ti Yo renuncio a placeres y también a deseos Yo renuncio a riquezas por ti Yo renuncio a mis sueños Yo renuncio a mis planes 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 Estoy apasionado Estoy apasionado